La verdad, digamos, que es un caso bastante llamativo, digamos, por las circunstancias en las que se dio. Se dio dentro de una casa, digamos, de acá de la ciudad capital, del barrio La Viña. Y, bueno, lo que estamos tratando ahora es de dilucidar, digamos, cuáles han sido las circunstancias del hecho, cómo ocurrieron las cosas, cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas. Bueno, ella es enfermera, ¿qué rol desempeñaba en esta casa particular? Bueno, mi cliente es, como vos decís, es una profesional de la salud y está al cuidado de dos menores, que requieren atención, asistencia, digamos, asistencia especializada las 24 horas del día. Ahora, hay una persona que está detenida y que ya fue imputada, ¿cuál es el cargo que se le adjudica? ¿Y de quién se trata? Mirá, por ahora la causa está caratulada como femicidio en grado de tentativa agravado por alevosía. Y, bueno, el imputado acá es el empleador, digamos, de mi cliente, que es el ingeniero José Samar. Ahora, ¿qué heridas tiene la enfermera? Bueno, mirá, de acuerdo al informe que realizó el doctor Monte de Oca, digamos, mediante oficio de la Fiscalía de turno del jueves pasado, al momento del ingreso a la guardia, digamos, acá en el Hospital Pablo Soria, presentaba varios traumatismos de cráneo y fisuras de pómulo. ¿Traumatismos de cráneo que no serían coincidentes con una caída, que era la primera versión que dieron a entender desde el hogar, desde la casa? No, por supuesto, digamos, las lesiones que tiene no han sido producto de una simple caída. Y, bueno, la Fiscalía está tratando de ilucidar con cuáles han sido los elementos con los cuales se le infligió, digamos, estas lesiones. Pero de ya tener una imputación al propietario de la vivienda es porque deben tener pruebas, al menos, que ameritan, que tuvo algo que ver con esto. Sí, por supuesto, digamos, del expediente surge que hay indicios suficientes como para haber procedido a la prevención y posterior detención y, bueno, posterior imputación. ¿Tenemos entendido que también está secuestrada la camioneta del sujeto, que habría sido lavada exhaustivamente, pero sin embargo se habrían encontrado algunos restos de sangre? Cuando él se lo encontró también, ¿tenemos entendido que tenía todavía la vestimenta con sangre? Sí, justamente eso es lo que estamos tratando de entender. Si hubiera sido un accidente doméstico, un accidente común que puede pasar, digamos, dentro de cualquier hogar, no entendemos por qué, digamos, el imputado no esperó, digamos, la asistencia médica. Y, bueno, cuando llegó la asistencia médica, el imputado no se encontró en el hogar. Tenemos conocimiento de que, además de la camioneta, han sido secuestrados un montón de otras cosas, un montón de otros elementos que están en poder ahora de la fiscalía y que van a ser peritados para ver si coinciden, digamos, con las lesiones sufridas por mi cliente. Lo más importante, doctor, ¿cuál es el último parte médico de la señora? No, bueno, el último parte médico es que está con un riesgo de vida medio. Y está con pérdida de premio. No, bueno, el último parte médico es que está con un riesgo de vida medio.